Bueno, muy bien, habíamos dicho, vamos a comenzar con este segmento de veterinaria, con este segmento de mascotas, vamos a hablar, ya se encuentra con nosotros, el doctor Marcelo Aguilar, que es un conocido veterinario de la provincia de San Juan, que vamos a hablar generalmente agenda abierta, temas abiertos, tenemos un tema preparado evidentemente, como es mascotas en contexto de encierro, cómo afectan las mascotas en los departamentos, qué les genera, etcétera, etcétera, pero vamos a ir respondiendo todas las consultas de los amigos televidentes, porque para eso estamos. Doctor, qué gusto me da saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl, muchas gracias. ¿Todo bien? La verdad que el gusto es mío. ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo, sí, la verdad que hoy, bueno, hemos cortado la jornada un poquitito antes para darle este espacio, a ver qué sale, y bueno, para responder todas las inquietudes de la gente. Bueno, muchas gracias por esta participación. Muchas gracias por haber aceptado el ofrecimiento de Canal 35 de Sonda, porque es un tema que generalmente nos consultan de manera permanente, genera muchas consultas, cómo atender las mascotas, qué hacer ante una emergencia, ante una mascota, cómo actuar ante, por ejemplo, un sangrado de una mascota, etcétera, etcétera. Recuerdo muchas consultas que hemos tenido, ¿no? Pero vamos a hablar fundamentalmente, como lo dije, la mascota en contexto de encierro, doctor, cómo les afecta a los departamentos, en los departamentos fundamentalmente, ¿no? Si les genera o no traumas, como dicen. ¿Qué es lo que se puede decir como para abrir el tema? Bueno, sí, como para abrir el tema, bien decíamos, una mascota de departamento está más encerrada que una mascota que vive en una casa o que tiene un patio en donde puede tener sus actividades recreativas un poco más libre y más espaciosa. Yo siempre le digo a la gente que antes de tener una mascota, sobre todo de departamento, hay que informarse bien, asesorarse bien. Hoy en día contamos con muchísima información, no solo a través de nuestro veterinario de confianza, sino también a través de las redes, de distintos blogs. Entonces hay que tener en cuenta la raza, primero. La especie, porque puede ser un canino, un felino, puede ser, por qué no, un ave, un pequeño roedor, como un hunter, a mí me gustan por ahí todos esos pequeños animalitos que demandan por ahí un poquitito menos de tiempo y pueden vivir en ambientes pequeños. Eso yo creo que es fundamental. Y en cuanto a los caninos, en cuanto a los perros, hay perros que se adaptan perfectamente a la vida de un departamento, a los ambientes chicos, y nosotros nos tenemos que ambientar también, por supuesto, al perro. Muchas veces es el perro el que se tiene que adecuar a nosotros y yo creo que es al revés. Nosotros adecuarnos al perro, saber que vamos a tener una mascota, saber que la vamos a tener encerrada y saber que va a necesitar sus paseos, su salida, porque bueno, tienen muchas, por ejemplo, hacer sus necesidades, las van a hacer adentro. Si yo no lo saco al perro, el perro no sale, solo hace sus necesidades. O sea, acostumbrarlo. Todo es cuestión de costumbre, pero hay perros específicos que sirven para estar en departamento y eso no quiere decir que porque tengan que vivir en un departamento tienen que vivir solos, ¿no es cierto? Siempre van a necesitar de nuestro cariño, de nuestro afecto. Doctor, ¿y de acuerdo a la raza les afecta más o menos, por ejemplo, si es un perro, si es un gato, si es un loro, o si es, o les afecta generalmente a todos por igual? No, yo creo que el encierro en sí nos afecta, nos afecta a todos por igual. Hoy en día nos hemos dado cuenta de lo que puede llegar a sentir un perro de departamento, ¿no? Seguro, seguro. Hoy en día ya se nos acaban las cosas que hacer, entonces podemos llegar a sentir lo que siente nuestra mascota las 24 horas adentro de un ambiente y salir dos o tres veces por día, un ratito, a dar una vuelta a la manzana. O sea que hoy nosotros lo podemos estar viviendo. Yo creo que a todos los animales les afecta igual. Evidentemente, si tengo un ave, y bueno, el ave generalmente la tenemos que tener en jaula o por ahí tener aves que pueden estar libremente y hacer vuelos controlados, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo dos aves que están con la jaula abierta. Entonces ellas van, vuelven a la jaula y eso se llama vuelo controlado. Incluso lo buscan a uno. Y en cuanto a las mascotas, a los perros y a los gatos, les afecta a todos el encierro. Pero como te decía recién Raúl, hay animales que se adecúan bastante bien a un ambiente de departamento y manteniendo las condiciones básicas, indispensables, como una buena nutrición, un buen plan sanitario y sobre todas las cosas, cariño y afecto. No dejarlo solo tantas horas en el día, la pasan bastante bien. El tema de salir una o dos veces al día como para acostumbrarse a que la mascota haga su necesidad, ¿eso está bueno? ¿Se acostumbra, se termina acostumbrando la mascota o generalmente hacen las necesidades cuando tiene necesidad, valga la redundancia? No, no, se acostumbran. En un comienzo, en edades tempranas, por supuesto, no controlan sus esfínteres, no contienen, no retienen. A medida que va pasando el tiempo y su edad y van madurando, sí, se acostumbran. Incluso hay animales que te piden salir afuera. Están aguantando tanto tiempo. He tenido varios casos en la clínica en donde el animal ha terminado con un bolo, ¿no es cierto?, por no poder hacer sus necesidades. Claro. Porque el dueño no estuvo dos días en su casa, suponete, ¿no es cierto?, y el animal no hizo una sola necesidad adentro de la casa. Ah, mirá vos. Te pide para salir, para hacer. Por eso mismo, un animal, dependiendo, ¿no es cierto?, de su calidad alimenticia, su nutrición, vamos a tener que puede despecar entre dos a tres veces por día, que es una cosa fundamental al tener una mascota de departamento, ¿no? Es la buena nutrición. No es lo mismo dar un alimento de mediana a baja calidad a dar un alimento de alta calidad. Seguro. En donde sus deposiciones no solamente van a ser en menor cantidad, en menor volumen y mucho más formadas, ¿no es cierto? Entonces, si el animal hace sus necesidades adentro, voy a tener dos o tres deposiciones por día nada más, bien formadas, hasta incluso con menos olor que otras deposiciones en unos alimentos que por ahí, no es que sean malos, sino que sean por ahí un poquitito de menor calidad, con más contenido de fibra, puedo tener unas heces con otras consistencias, ¿no? Semi sólida, el olor ya es otra cosa. Claro. Entonces, una buena nutrición yo creo que es fundamental. Y sobre todo también para los animales de departamento, una buena nutrición por el tema del pelo, cosa que no es el dato menor. El pelo que pierden nuestros perros o nuestros gatos en los departamentos llega a ser un problema que también tenemos que tener en cuenta antes de tener una mascota. Bien. Si soy medio quisquilloso con el tema de la limpieza o el pelo en la colcha o el pelo en el sillón, y bueno, tenemos que saber que con una buena nutrición, esa caída de pelo puede llegar a ser un poco menor. Siempre va a estar, pero puede ser menor ya que el pelo va a ser totalmente de otra calidad, ¿no? La mascota que se acostumbra a salir y a hacer sus necesidades afuera en un determinado horario, me llamó la atención lo que dijiste, no lo hace adentro del departamento, si no lo sacás. No lo hace si no lo sacás. Hay perros y gatos que no... El gato por ahí tiene la ventaja, ¿no? Que vienen las cajitas sanitarias, las bandejitas sanitarias con sus piedritas absoluentes. Entonces van, hacen sus necesidades ahí de chiquito, de 40 a 45 días. ¿Por qué? Porque el gato va, hace su necesidad y necesita escarbar siempre. Entonces vos le ponés la cajita con las piedritas y automáticamente va y hace sus necesidades en la cajita. Entonces eso la verdad que es una ventaja en cuanto a los felinos. En cuanto a los caninos, hay caninos que se adaptan a la cajita sanitaria y hay felinos, hay caninos que retienen y te piden salir. Incluso, igual que nosotros, tienen un reloj, ¿no es cierto? A esta hora le abro la puerta y sale y hace sus necesidades. Y de paso aprovecho y le doy un paseo a la manzana, media vuelta a la manzana, dos o tres vueltitas, ¿no es cierto? Para que hable el perro por afuera también, ¿no? La forma de mantener la mascota, de cuidarla, de prestarle atención, ¿es distinta si es un perro, un gato u otros animales? ¿Cada especie tiene su forma distinta de seguimiento o cuando uno tiene la mascota tiene que cuidarla sí o sí? La mascota tiene que cuidarla sí o sí, siempre, ¿no? Pero por supuesto, cada especie es diferente. Dentro de cada especie, cada raza es diferente y dentro de cada raza, cada individuo es diferente, ¿sí? Vos podés tener un caniche y yo puedo tener un caniche. Son la misma especie, son la misma raza y mi caniche es un amor y tu caniche es un diablito. Entonces, va mucho también en la educación en sus primeras semanas de vida, pero también va mucho en el carácter del perro o en el carácter del felino, en el carácter de nuestra mascota. ¿Y qué hace al carácter? ¿La familia, los dueños hacen al carácter del animal? Inatamente ya vienen con su carácter de dominancia o no, hay perros más sumisos y perros más dominantes, lo que se llama el carácter alfa, así si son dominantes o no. Pero en todo tipo de especie, en mi parecer, en lo que yo opino, va muchísimo, ¿no es cierto?, con la educación, la crianza, el afecto recibido, la sociabilización en esas primeras 25 semanas, que son las semanas en donde es chiquito y nosotros le tenemos que empezar a enseñar qué lugar ocupa la familia, qué reciben la familia, cuál es su lugar dentro de la familia. Perfecto, perfecto. De un simple juego, hay por ahí pequeños tips que yo les suelo recomendar a la gente que viene con las mascotas, con mis pacientes. El famoso juego de la pelotita, yo te la tiro o me la trae, pero te la tiene que dar, tratar de no pelear para que te la saque, evitar las mordidas. El juego de que si yo corro al perro o el perro me corre a mí, evidentemente que si el perro siempre me está corriendo a mí, va a ir tomando como que el que domina es él sobre el dueño. Si yo juego y me tiro con el perro para que, si me tiro yo encima del perro, yo le estoy mostrando la dominancia con el perro. No yo abajo y el perro arriba, que también es muy típico, sino yo correr al perro, yo volcarme sobre el perro o un va y viene, ¿no es cierto?, pero demostrarle qué lugar ocupa en la familia, qué jerarquía va a tener. De esa manera vamos a evitar problemas a futuro. Bien, doctor, comenzaron las preguntas. A ver, una pregunta para la mascota. Yo tengo un caniche y cuando le crece el pelo se le empieza a pelmazar, a unirse y se le hacen nudos. ¿Le suele pasar cuando lo sacamos de bañar o cuando se moja? ¿Por qué sucede esto? Caniche, linda pregunta. La verdad que yo creo que el 80% de la población en San Juan son caniches. Sí, es muy típico en el pelaje de los caniches ese anudamiento, esas matas que se forman. A veces las podemos ver porque se forman como rastas, pero a veces no las vemos porque están debajo, de lo que uno ve el pelo más suave por arriba, pero por abajo se empieza a anudar, se empieza a enredar y se empieza a entrelazar. Para que esto no ocurra, frecuentemente, más allá del baño, hay que secarlos bien y hacer un buen corte y en épocas en las que no debo cortarlo o no puedo cortarlo, por épocas por ahí de frío, un buen cepillado. El cepillado de los perros, sobre todo de los caniches, tiene que ser diario. Un caniche yo lo puedo cepillar en mi casa diariamente. Tenemos un cepillo donde vamos a sacar todo el pelo muerto que va saliendo y vamos a evitar que ese pelo muerto se vaya quedando ahí, se vaya juntando y a su vez se va entrelazando con el que viene nuevo y se forman esas matas, que no solo es una complicación después para el que realice el trabajo de peluquería, sino que es muy doloroso para el animal. Hay animales que no los podés tocar o no los podés revisar porque les duele bastante el nuderío que tienen con los perros. ¿Y hay un tiempo determinado para bañar el perro? ¿O se baña cuando el dueño lo crea necesario? Sí, esa es la verdad que es una pregunta que también es muy frecuente. Entonces yo como regla general, yo siempre vuelvo por ahí a la raza, porque todos son diferentes, pero como regla general, como máximo, o sea como una frecuencia máxima cada siete días. ¿Cara siete días? Como máximo, si yo no puedo estar bañando un perro todos los días. Bien, bien. Si lo bañé hoy, y bueno, se ensució, se metió a la seca, lo puedo volver a bañar. Pero no son personas como para estar bañándose todos los días, empiezan los problemas de piel, de micosis, dermatitis, hongos. Entonces lo más recomendable es, en regla general, cada siete días. Y después tenemos perros que se bañan cada 30 días. Así, perros como el bulldog francés, el carlino, el pack, son perros que cada 30 días tienen que recibir un baño. El cepillado, sí, diariamente. Perfecto. Buenas noches, doctor. Yo le quisiera preguntar al veterinario que tenga unas catitas que se sacan las plumas a tal punto que quedan peladas. Agradecería. Me da una respuesta desde ya, gracias. Mirá, realmente no hago mucho ave, no hago exóticas, me gustan bastante. Es más, yo tengo también, tengo un par de pájaros ahí, un par de agapornis hermosos que me hacen compañía. El tema del picoteo de las aves, en lo que le puedo responder, puede ser una deficiencia por ahí de vitaminas, o puede ser algún ectoparásito, es decir, un parásito externo. Para ambas cosas hay tratamientos, es diferente el tratamiento de uno del otro. Pero bueno, le aconsejo por ahí que se acerque a algún colega que haga exóticas y que se lo pueda atender, o haga aves y se lo puedan, ¿no es cierto?, atender. Para ser más claro, digo, en la respuesta, ¿es común que se le caigan las plumas, por ejemplo? ¿O depende? No, hay una época de replume que tienen ellos. Incluso vienen diferentes tipos de alimentos, o no alimentos, sino suplementos que uno le coloca en su ración diaria, que son para épocas de reproducción y para épocas de replume, en donde necesitan por ahí un poquitito más de vitaminas y un poco más de proteínas. Es común que encontremos que se caigan las plumas, pero que no se las estén sacando. El picotazo y el arrancarse las plumas ya es patológico. Perfecto. Otra pregunta, doctor. ¿Cómo podemos actuar en caso de que un perro tenga un trauma de chiquito, o sea, por un ataque de otro perro o por maltrato de otro animal? ¿Cómo se actúa ahí? No sé a qué tipo de trauma se refiere, si ya le queda al perro el trauma de que fue agredido. Me parece que lo que el amigo televidente dice es que su perro parece que ha sido atacado. Claro, que ya fue agredido. Es muy complicado el tema del trauma porque a veces puede ser porque lo atacó otro perro o a veces porque tuvo un dueño previo o porque lo recogimos de la calle y ha sido golpeado y quedan, la verdad, que bastante atemorizados y bastante traumados. O sea, con ese trauma, con ese temor, uno los va a acariciar y se orinan. Ante todo eso, paciencia, mucha paciencia, mucho cariño y bueno, de a poquito irle tratando de sacar ese temor, sociabilizarlo. Si tiene miedo a otras mascotas, tratar de sociabilizarlo con otras mascotas. Por supuesto con mascotas que conozca el propietario. O sea, lo llevo a la casa del primito que tiene otra mascota, que se junten con dos perros. No lo voy a juntar con un perro agresivo, por supuesto. Entonces lo llevo y lo empiezo a sociabilizar con otro tipo de animales. Y si lo llevo a la plaza, con correa y de lejos, pero ya que de a poco y de a poquito se empiece a sociabilizar con otro tipo de mascotas. O sea, lo peor que puedo hacer es encerrarlo. En ese caso sería todo lo contrario, sino sacarlo y sociabilizarlo con otro tipo de mascotas y con personas también. Buenas noches. Usted sabe sobre codorniz, porque tengo dos, la parejita, que el macho confunde a otros animales a la hora de hacer su acto. ¿Esto es normal? No, ya, codornices, ahí sí que... La verdad que las últimas creo que las vi por la televisión. Bueno, sí, son algunas de las preguntas que nos están llegando en el WhatsApp del canal Doctor El Gato. Generalmente, ¿se baña o no se baña? ¿Se puede bañar? Sí. ¿Sí? Sí. Hay algo que yo siempre... No, te preguntaba porque generalmente se dice que el gato no se baña. Claro, es un mito. Sí. Es un mito. Claro, lo que pasa es que no es que el gato no se bañe. El gato dentro de las mascotas es lo más higiénico que puede haber. Claro. Porque se lava solo, se limpia solo, se acicala. Lo vas a ver siempre bien peinado, siempre con el pelo brillante, se lava con las manitos. Pero evidentemente, cuando vos ves un gato que no está bien de pelo, que tiene nudos, que no se acicala, alguna enfermedad puede estar cursando. Ahora bien, más allá de su higiene personal que tiene el gato, también puede ensuciarse el gato con grasa, con barro. Por supuesto que lo podemos bañar. El agua no enferma a nadie. Sin que yo sepa, el agua no enferma a nadie. Sí se pueden bañar, por supuesto, es mucho más complicado por ahí bañar un gato que un perro por una cuestión de, primero que se defiende con cinco armas. Terminás arañado todo, te digo. Claro, con cinco armas, se defiende con manos, pata y boca. Y te da un arañazo y se te escapa. Está bien. Entonces, pero sí, se puede bañar, hay gatos sumamente dóciles. O sea, que no se bañe es un mito. Es un mito, no, es un mito. Entonces, se pueden bañar, hay gatos que son sumamente dóciles con el dueño y los puede bañar el dueño. Y si no, en peluquería también se baña el gato, hasta se les corta el pelo también. Bueno, Gonzalo Poblete dice, hola, soy Gonzalo, el doctor curó a mi perrita Caniche, estaba por morir, excelente profesional. Sí, Gonzalo, me acuerdo, me acuerdo, Gonzalo. Gracias. Bueno. Miriam Riveros pregunta, hola, quería consultar porque tengo una perrita que después de su primer celo quedó con desorden hormonal. Seguía hinchada y sus tetitas también. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún tratamiento que se pueda hacer para no castrarla? Primero habré que ver bien cuál es el tipo de patología que está cursando, ¿sí? Bien. ¿Cuál es ese desequilibrio hormonal? Es una salchicha y tiene un año cumplido. Claro. Y más allá de, en este caso, más allá de la raza, hay que ver bien cuál es la patología que está afectando su sistema reproductivo. Evidentemente, algo de idea debe tener o porque ya le han dado un tipo de diagnóstico por lo que dice que tiene un desequilibrio hormonal. Bien. Hay que ver de dónde deriva ese desequilibrio hormonal. Si deriva de algún quistecito ovárico y bueno, y a veces sí, la solución es castrarla, ¿sí? Claro. Hacer una ovarectomía, es decir, retirar los ovarios. Claro. O se puede llegar a intentar ver dónde es el quiste y tratar únicamente el quiste en ese ovario. Pero hay que ver bien cuál es la patología, si depende del ovario o depende ya del nivel del sistema nervioso central en donde ya podemos jugar con otro tipo de medicación. ¿Las hembras tienen algún tipo de cuidado especial? ¿O es indistinto, embri macho? No, es indistinto. Cada uno va a tener, por supuesto, sus diferencias en cuanto a sexo porque sobre todo las hembras por su ciclo reproductivo, ¿no? Entonces, las hembras por ahí tenemos ese sangrado, ¿sí? Que muchos llaman por ahí menstruación, otros le llaman que… bueno, hay diferentes maneras, ¿no? Sí, sí. Que en realidad es un sangrado previo al celo. Entonces, esas son las cosas que por ahí tenemos que manejar diferente en una hembra que en un macho. Pero después, en cuanto a educación, indistintamente. Por ahí con las hembras podemos manejarlo mejor. Muy bien, doctor querido, muchas gracias. No, gracias, Raúl. Un placer. El martes que viene estamos nuevamente. El martes. Recordame, ¿dónde se te encuentra y el celular tuyo? Bueno, yo en la clínica, estoy en clínica veterinaria Libertador, que está en Avenida Libertador, 1936 Oeste, antes de Paula Albarracín de Sarmiento. Bien. Me pueden encontrar todas las tardes ahí de 17 a 20. Bien. Y bueno, mi teléfono es 264-5419-068. Por cualquier duda o cualquier consulta me pueden consultar, no hay ningún problema. Muy bien, ¿se sintió cómodo? Muy cómodo, la verdad que muy agradable, muy cálido todo. Gracias. Bueno, ya el próximo martes estamos nuevamente. Recuerden, los martes a partir de la hora 19.30 está el doctor. Si quieren ir mandándole a lo largo de la semana, cualquier consulta lo pueden hacer. O el mismo martes, durante el micro del doctor, vamos a responder todas las preguntas. Muchas gracias. Será hasta después de la pausa, que seguimos con más información. Doctor, hasta el martes que viene. Hasta el martes. Gracias. Adiós, gracias. Ya volvemos. Adiós. 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 Adiós.